Mi primera sevillana, fue en el vientre de mi madre, mi primera sevillana, en el vientre de mi madre yo escuché, mi primera sevillana. Mi primera sevillana, un rosario a media tarde y un retojo de campana, la que tocaba mi abuelo y un domingo de mañana. Y pude sentir también la emoción que contenía una copla a media tarde, cuando de vuelta al barranco te la cantaba mi padre.